Minecraft es un videojuego de exploración y construcción de mundo abierto fue estrenado el 17 de mayo del 2009 una de sus características más reconocibles son su gran variedad de soundtracks o músicas de fondo que se pueden escuchar mientras exploras el mundo estas con el pasar de los años se han ido convirtiendo en piezas legendarias para los jugadores hoy aquí te presentó los 10 mejores soundtracks de Minecraft y 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